A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, Sibares Lamprea Vargas no resistió a la gravedad de las heridas y murió. ¡No se lo han puesto ya! ¡No se lo han puesto! Según se conoció, este hombre de 42 años, al parecer había salido minutos antes de la funeraria donde se encontraba su padre, quien había fallecido en horas de la mañana. Fue abordado en el sector del parque Camilo Torres por un sujeto que se movilizaba en motocicleta. Lo impacta con arma de fuego, al parecer en cinco oportunidades, y huye, ocasionándole una herida en la cabeza y en el tórax. Lamprea Vargas fue trasladado hacia la clínica Magdalena, donde fallece. La víctima se desempeñaba como guarda de seguridad y a su vez fungía como secretario de Asuntos Organizativos en la Unión Sindical Obrera. Cabe anotar que hacia el año 2007 fue víctima de amenazas y para este año víctima de hurto. Ecopetrol, Lauso y reconocidos líderes de la ciudad reaccionaron ante este nuevo hecho de sangre. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad con el difícil momento a sus familiares, a sus compañeros, a todos los integrantes de la Unión Sindical Obrera y a la compañía aliada Oncor. Exigimos a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación, al Gobierno Nacional y, en general, a todos los organismos e instancias defensoras de los derechos humanos, adelantar las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y establecer un plan de acción que enfrente con toda fortaleza la arremetida que se viene presentando contra líderes y lideresas en todo el territorio nacional. Las autoridades de policía se encuentran verificando las cámaras de seguridad en el sector para dar con el posible responsable de este homicidio en la ciudad.